El compañero Brian Cáceres para contarnos novedades de cómo le fue en el recorrido. ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Diego, buen día Leti. Saludos a toda la teleaudiencia de ABC Noticias Primera. Exactamente, todo el recorrido de madrugada nos tocó esta noche con el compañero Carlitos, pequeño, mejor conocido. Y bueno, vamos a arrancar con lo que fue el asalto reciente. Reciencito nada más a las cuatro y media, más o menos terminamos esta cobertura. Un asalto en un supermercado ubicado sobre la avenida Osevia Ayala, casi República Argentina, al supermercado Fortis. La parte administrativa, tres personas a bordo de un vehículo blanco llegaron hasta el lugar y se bajaron dos de estas dos personas. Se bajaron, una de ellas estaba armada con un arma de fuego y redujeron a la guardia de seguridad que no estaba armado y a tres empleadas de limpieza que se encontraban en el lugar. Prácticamente ocurrió a eso de las once de la noche de ayer. Llegaron hasta este lugar y estuvieron en el sitio hasta la una, una y media prácticamente cuando se dio aviso a la policía. Más o menos dos horas a dos horas y media estuvieron en el sitio y se ocurrió todo este asalto con toma de RM. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se habrían llevado los asaltantes. Se estima que sería la recaudación del día, pero hay todavía un dato oficial, así que todavía no podemos hablar de montos. Pero en sí, estas personas asaltaron, ingresaron a la parte administrativa, más que nada al supermercado y redujeron a los empleados y se habrían alzado con parte de la recaudación de la jornada del fin de semana. No hubo personas heridas, tanto al guardia como a las empleadas se los maniató y se los encerró en el baño. Y para más detalles, escuchamos a uno de los intervinientes que nos comenta más acerca de este asalto con toma de RM ocurrido esta madrugada. Cuando llegamos en el lugar, nos recibe este guardia de seguridad, nos manifiesta que aproximadamente a las 11 de la noche se apersonan en el lugar, dos hombres, que uno ya tenía un arma de fuego, le aprieta y le mete en el baño. Ahí le encierra, le pone cinta adhesiva por sus manos y le deja ahí. Posteriormente, estas personas ingresan al recinto donde estaban las aliviadoras. Estaban tres personas, quienes también le agarraron, le pusieron la cinta y le metieron en el baño. Y según estuvimos verificando con los encargados, la gente encargada, ingresaron arriba, donde estaría la caja de seguridad. Pero no se sabe, con precisión se llegaron a perpetrar el hecho, si llevaron dinero en efectivo o no. Eso todavía no se puede precisar. No una caja fuerte en sí, pero donde se deposita dinero en real. La cantidad exacta, ellos no me pudieron facilitar, tampoco lo sabían, ¿verdad? Pero la recaudación del día sería, se presume que eran tres personas, pero según me manifestaba, estas personas eran dos únicamente. Y un auto blanco, ¿verdad?, que se presume que sería la marca Toyota, que se encontraba esperando en la parte de afuera. Bueno, ahí estábamos entonces con la parte de la historia. Preguntábamos un poco, Brian, ¿por qué tanto tiempo, verdad?, ¿por qué fue esta toma de rehenes? ¿Cómo, por qué tardaron tanto, digamos, en esta ejecución? Y también nos imaginamos que hay un amplio registro de cámaras en este gran supermercado, tenemos que decir. De hecho, sí, eso llamó la atención que durante muchísimo tiempo, entre dos horas, horas y media, estuvieron los asaltantes en el lugar. Lo que hicieron fue, una vez que redujeron a la guardia, se apoderaron de las llaves de todo el predio. O sea, tuvieron acceso a todos los lugares, recorrieron por todo el lugar. Y también otro dato que ha destacado, que nos dijo el oficial de policía, que no hay imágenes de circuito cerrado. ¿Por qué? Porque los asaltantes también se apoderaron de las grabaciones. Es decir, no quedó registrado nada de lo que fue el atraco, porque ellos también, aparte de posiblemente haberse llevado la recaudación del día, también se llevaron las imágenes de circuito cerrado. Así que no se pudo determinar, o sea, mirar estas imágenes para poder avanzar con el caso. Lo que sí también nos manifestó es que los testigos, las personas que fueron maniatadas y los empleados del lugar en este caso, dijeron que los asaltantes actuaron a cara descubierta. Gracias, Brian, gracias. Seguimos.